Avances exclusivos. Buenas noticias para compartir. Seguimos recorriendo a Baví 2023 porque no solamente es turista, es gastronomía, es café, es tradición. Y aquí estamos con Dali de café, los pajaritos haciendo los pajaritos. Dali, bienvenida a las pantallas de IP, Televisión Digital. Me gustaría que nos lideras sobre qué es café, los pajaritos. Una nueva propuesta del mercado. Danos toda esa información para que podamos enterarnos los detalles. Gracias, bienvenidos acá. Muchas gracias a ustedes por recibirnos. Bueno, mira, Hacienda, los pajaritos es el que se encarga de promover un turismo de contacto en el Estadón Suátegui. Nosotros hacemos turismo de senderos donde las personas pueden vivir una experiencia cafetalera. Aquí estamos certificando nuevamente que Ansuátegui tiene turismo y café con Hacienda Los Pajaritos. Perfecto, Dali. De verdad que es bastante interesante porque pocas empresas han hecho un enlace más allá de solamente viajar a los destinos para solamente conocerlo. Aquí están involucrando gastronomía, están involucrando un producto que es característico de Venezuela como lo es el café. Y están mezclando un recorrido para poder darle una experiencia diferente a las personas. Dali, danos mayor información sobre el producto que están ofreciendo y las actividades que han estado realizando acá en la Feria Bavi 2023. Sí, mira, nos pueden ubicar en arroba haciendalospajaritos.be arroba altoscafe gourmet. Allí pueden ver todo nuestro trabajo, toda la producción que estamos haciendo acá por un turismo hecho acá en Venezuela. Seguimos recorriendo a Bavi 2023 en su edición número 29. Y me encuentro con Ramón Iglesias, gerente de Las Olas Hotel, ubicado en el estado Ansuátegui Hotel. Ramón, bienvenido a las pantallas de IP Media Group Oficial. Hola, muchas gracias. Somos un hotel ubicado en el complejo turístico El Morro. Tenemos acceso directamente a la playa y estamos atendiendo también a las mascotas. Somos oficialmente el primer hotel pet friendly en la ciudad de Lechería. Y ha sido súper bien aceptado porque ahora también son miembros de la familia. Entonces, pudiéramos resaltar que Ansuátegui está tomando también la iniciativa en el turismo de mascotas. Donde los hoteles estamos empezando ya a adoptar medidas para que sean bienvenidos los animales y, por supuesto, las familias y los niños también. Entonces, el destino y la invitación es para que vengan a conocer Ansuátegui. Tenemos un destino de playas muy interesante, tenemos también un destino gastronómico, tenemos también un turismo de aventuras y tenemos también todo lo que es senderismo, montañas. Así que, bueno, la invitación es a conocer Ansuátegui y a Lechería, que está de moda. Ramón, ¿qué hay dentro de las instalaciones? ¿Qué nos espera cuando lleguemos, demos el primer paso en el Hotel Las Olas de allá de Lechería? Bueno, lo primero que vas a recibir es el trato de nuestro personal. Tenemos un personal súper amable, es un personal que está dedicado a brindarte la mejor atención, que te sientas en casa. Luego te vamos a recibir con la playa para que te desconectes, para que te relajes, para que puedas disfrutar de la naturaleza. Y tenemos también restaurantes para brindarte una gastronomía de primera. Tenemos restaurant en la playa y también tenemos un restaurante corporativo. No, eso es bastante importante porque eso también permite comodidad para todos los huéspedes. Ramón, ¿redes sociales para que las personas puedan comenzar a conectarse, a contactarlos con ustedes, para que puedan apartar su reserva dentro de él o de las olas? Por supuesto que sí. Nos encuentran en lasolaslechería.com Ahí pueden ingresar, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, pueden hacer cualquier inquietud que tengan a través de la página web. Y con mucho gusto pues lo estamos esperando. Y siempre serán bienvenidos a Anzo Ategui. Continuamos recorriendo a Bavit 2023. Y me encuentro en el stand de Turkish Airways. Te voy a presentar con tu nombre y tu cargo acá ante las cámaras de IP de Televisión Digital. Mi nombre es Iván Lara, soy el representante comercial de Turkish Airlines en Venezuela. Bueno, no sé qué deseas que te pueda explicar de Turkish Airlines en el país. Tenemos ya casi siete años en el mercado. Aunque somos una aerolínea nueva en el país, desde 2016. Esta aerolínea está creada, fundada en 1933. Es decir, son 90 años de ya en el mercado. Y Turkish Airlines actualmente es la única aerolínea en el mundo que vuela a más países. Es la única, no hay otra. Contamos con 330 destinos desde Estambul hacia cualquier parte de Américas, Europa, África, Asia. El único continente que no tocamos en vuelos directos desde Estambul es Oceanía. Sin embargo, con acuerdos compartidos entre las líneas de la red de Star Alliance, podemos llegar fácilmente a estos destinos. Eso es bastante interesante porque incluso en algún momento que estuve involucrado en la parte turística, había personas que tomaban escalas en Estambul para poder ir a otros destinos, incluso dentro de Europa. Efectivamente, efectivamente. De hecho, el día de hoy fuimos catalogados por SkyTrucks con los premios como Mejor Alineada de Europa, Mejor Alineada de Europa del Sur, Mejor Servicio de Catering en Ejecutiva, Mejor Servicio de Catering en Económica, Mejor Cabina Económica, y también tenemos la mejor alineada como Europa del Sur, si no lo dije anteriormente. Actualmente en Venezuela contamos con un vuelo diario, estamos volando todos los días hacia Estambul, y bueno, estamos orgullosos de que el pueblo venezolano pueda disfrutar del servicio y las comunidades de Turkish Airlines, de que a pesar que no ofrece un servicio como de... o no tenemos la cabina de primera clase, realmente Turkish Airlines maneja y da un servicio de primera clase. No, eso es bastante importante, porque algo que caracteriza a una aerolínea es el servicio, el trato que le tienen a las personas y sobre todo la comodidad, en especial para esas escalas tan largas que tienen que visitar las personas. Y van redes sociales para que las personas puedan colocarse en contacto con Turkish Airlines para obtener más información, para que puedan seguir las actividades que hacen como aerolínea y como empresa. Básicamente, Turkish Airlines, arroba Turkish Airlines, es la red social de todo lo que maneja la aerolínea como tal. Gracias por haber estado ante nuestras cámaras de IP de Televisión Digital. Seguimos con más recorrido de Ababit 2023. Avances exclusivos. Buenas noticias para compartir.